Ya puedo quitarme las botas estas que están apestadas de yo que sé cuánto tiempo tienen que estar... ¡Uh! ¿Botas pesadas? ¡Neeh! ¿Grabas Orión? ¡Neeh! Por ahora te voy a dejar con las que tenías. Solamente para ver cómo le quedan al resto de gente las zapatos. ¡Feísimos! También feísimos. Pero... Ya veremos. ¿Cuáles tenías puestas? ¿Qué botas tenía puestas este? No me salen las cuentas. Ya, pues ponte las pesadas, por ejemplo. Y tú ponte las Orión. ¿Y las pesadas? ¡Fabuloso! Te pegan con la parte de arriba. Es la primera vez que llevas algo conjuntado. ¡Hala! Y este puede ir también de mamarracho. A ver si puedo hacer habilidades a los personajes. Sí, pero es que no tengo que comprar los pergaminos, los libros. Y no sé dónde los venden, lo cual es una guarrada. Entonces no sé si puedo subir mucho las cosas a la gente, te voy a decir. Pero a Sarla creo que voy a hacer una cosa. Voy a... Porque va a haber más jefes. No es en este menú. Voy a ponerle curas. Más curas que un tonto. Y sigue sin ser en este menú. Espera, o sí lo es. No, no lo es. Era aquí. Aquí, joder. Es un libro. Te voy a decir porque descarté cargas no dura muy pronto yo. Y es una cura más. ¿Y qué quieres que te diga? Lo de la carga eléctrica, pues quita vida y tal. Pero es que no la uso para atacar. A esta tía no la uso para... Disparo capital. Es crítico. Esta es nueva. Carga de aura. Tienen demasiadas habilidades para las pocas que puedo usar en combate, pero bueno. La descarga de metal me la voy a quitar. A los jefes estos les suda los huevos. Me voy a poner... Todo. Aunque bueno, ahora me lo equipo. Tú ahí. Y tú. Todas las curas del mundo y todos los escudos del mundo. Ahí. Y subirlo de nivel como un tonto. Que esta es barata de narices. Puedes irme de transportar a las tiendas y que... Y ve dónde están los libros. O me podían poner los libros todos en una tienda. Si estuviera la típica ciudad grande con de todo... Molaría. Donde poder comprar todos los putos libros. Aunque ya estén otras tiendas. Vale. Tú tienes más niveles que los que yo pensaba. ¿Y por qué? Tienes nombre. ¿Por qué tienes nivel 57 si eres el mismo modelo? Buenos días, caballero. Creo que estoy interesado en atacarme sin venir a cuento. Deja uno para aturdir. Luego lo cambiaré cuando no estemos de jefe en jefe. Porque esto es malo para mi salud. Oye, deja de atacarme. Que no te estoy en espina más que curando. Mangurrián. Oye, pero que no ceja en su empeño. No estoy atacando a mí. Estoy dando vueltas en el sitio. No puedes atacarme. Te quería haber revivido. O sea, te quería haber... Me voy a pegar un escudo. No, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie en absoluto. Tú aguante. Y más vale que las otras vayan a por ti. Sí, sí, sí. ¿Por qué si es el mismo modelo está más cheto? ¿Pero por qué me miras a mí si no te he hecho nada? Me voy a quedar aquí detrás del pilar este gigante. No te importa, ¿no? Vale. O sea... La gente muere de dos hostias. No sé si llegas. A dos hostias. No puedes pegarme. Me ha hecho la jugada. Me la tiré otra vez. Eso no vale. Sulk, acabas con él. Tú puedes. Te tiraré más escudos. Deja de mirarme a mí. Eso no vale. No sé de qué estáis hablando. El modelo es el mismo. Tendría que hacer lo mismo. Que te den por culo. Sálvese quien pueda. Sulk llama su atención o algo. Toma el hecho matriz. No se lo esperaba. He esquivado las balas. Que te follen. Paso de ti y de toda tu familia de ingratos estos. Construir dañas de Wild Wild West en masa. ¿Por qué no se le ha ocurrido a nadie nunca antes? Así el mundo cae en dos días. Te usas unas cuantas dañas de Wild Wild West por ahí. La gente... Pues es evidente que las ciudades se colapsan. El primero no bajaba yo que sé que me bajaban y que me bajaban. Es demasiado caótico para darme cuenta de nada. Hay demasiados números en pantalla y demasiados letreros para darme cuenta de qué pone uno y qué pone otro. Bueno, es evidente que no tenía que venir por aquí. He abierto la tercera puerta. Lo he lamentado muchísimo. Pero si hay un botón, yo le voy a pulsar. Ya que estoy aquí. Para no dar dos viajes. Eventualmente tendré que venir para acá. Tiene pinta esto, ¿eh? Aquí no hay nada. Vale, que le den. Hay un tío de nivel 57. Tieneis muy difícil. Fantástico. Sentidos orgullosos. Me voy del mapa a donde estaba yendo antes que era donde tenía que ir. Ya he visto que hay bichos con más nivel. Qué interesante me parece todo. Y el teletransporte está aquí. Ahora sí voy a donde tenemos que ir. Ya voy a dejar de dar vueltas como un estúpido. Oye, ha respawneado el jefe. Interesante. Espero que no me vea. Vale. Y sigo sin saber por qué zona vienen estos dos. Y voy para allá, para la puerta. Pero a mí me gustaría salir del sitio. Este, pero... Como todo, en este juego es mucho más grande de lo que me esperaba. Y mira, por ahí... Tengo que ver a dónde lleva la movida esta. Buenos días, caballero. No os ofendáis si no os ataco. Tú eres rojo. Resistiré de tentación. Pero es rojo. Tiene que ser más importante. Tiene nivel 50. ¡Ey! Tú me has visto. Bueno, tú lo has querido. Debería quitarme ya todos los 100 millones de curas que no me ha servido para nada antes, pero bueno. Ya que estoy las uso. Y que maten la gente a las cosas y yo me despreocupo. Y debería... Y debería... Enfríar el arma. A unas plasters todos los pasillos. Le dan por culo a todos los pasillos. Ya digo, van a empezar a poner escaleras que están por las paredes y por el techo. Y vamos a empezar a andar en contra de la gravedad y movidas porque esto va a empezar a desafiar las leyes de la física de lo grande que es. Ya digo, van a empezar a poner como el cuadro este de las escaleras. Y vamos a tener que empezar a hacer Spider-Man por ahí para poder avanzar. Porque ha dejado de tener sentido ya el diseño de la movida esta. Es demasiado grande. Y si hay otro robot de nivel 55 me parece estupendo. Bien por él. Bien por él. Por fin ha conseguido ser lo que quería ser en la vida. Un bicho del Wild Wild West de nivel 55. Y no voy a ser yo el que le vaya a quitar la ilusión de ser un bicho del Wild Wild West de nivel 55. ¿Vale? Pero él puede ser un bicho del nivel 55 de Wild Wild West todo lo lejos que pueda de mí. Porque no me importa la mierda. ¡Vale! Bocana del puerto Vale, hemos llegado a otro... Pero entonces las seis puertas, ¿para qué están? Pensaba que sería típico sexta puerta, quinta puerta Y así hasta llegar a la primera puerta Y que la primera puerta sea nuestro objetivo Pero esto es un sitio totalmente distinto Busca tu hobby ¿Cómo podías? ¿Cómo podías hacer esto a tu propio tipo? Eso no tiene nada que ver con eso Solo tengo el tiempo de mi vida aquí ¿No es el punto? Aún tengo que sacar a ese maldito monado ¡Oye, Beardy! Estás hablando bastante difícil ahí No, arañas del Wild Wild West, no lo digas No, ahora vas a ser el típico... ¡Robot de fondo! Mientras no ser una araña del Wild Wild West me da igual Estos tíos me dan lo mismo Sí, no veo por qué no Mientras no ser una araña del Wild 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 West Me preguntaba quién está dentro ¿Quién podría ser? ¿Tu papá, tu mamá? No, ni si te ios嗎? ¿Quién puede ser un ser especial? ¿Quién puede ser? 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 Vale, ¿Pelea contra jefe? ¡Pelea contra vídeo! ¡Pelea contra ellos, Homs! ¡No, espera! ¡Alguien de Bionis! ¿Cómo puede ser eso? No sé sobre todo esto técnico, pero tiene algo que ver con ese aether. Aether es como la sangre de Bionis. La fortaleza saca su sangre para nosotros. Luego lo usamos para hacer este líquido verde. ¡Eres monstruos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pretty clever, ¿no te crees? ¡Esta mundo me suena bien, Dunban! ¡Munca, vas a pagar! ¡Estoy cansado de tu yap, Mr. Hero! ¡Va a te sacchar como un choc, aquí, donde compartimos tantas memorias! ¡Hemos vencido al jefe de la exposición! ¡Me tenías que contar tu vida! ¡Hola! ¡Hola! Yo qué sé, pensaba que interrumpiría a alguien, vendría el amigo invisible o el ejército este que se supone que nos iba a apoyar... Y no tendríamos que luchar contra el jefe, pero... ¡Hola! Y es una cosa interesante, puede ser que... Nuestros conocidos estén rellenando a los... Al modelo genérico de simio este... Eh... De robot... Sería malo si les matamos... Tienen voluntad propia... Los robots estés, porque Mooncar lo tiene... Tienen el 52... Honestamente escalan rápido los punidos de los enemigos... El juego es que está pensado porque te tiras la vida y media en la misma área... Lo cual no sé si termino de apreciar... Los dos monos están fallando como ellos solos... Si no se meten conmigo yo no me meto con él... Honestamente... ¿Pasa algo si mato a los monos? ¿Deberían no matarlos? Porque honestamente el juego me acaba de decir como... ¡Ey! Toda la gente que hemos secuestrado de Colonia 9... Lo hemos rellenado en estos monos... Hemos hecho monos metálicos hechos de la gente de Colonia 9... Por algún motivo no especificado... Honestamente la tontería de ponerme todas las defensas del mundo está resultando efectiva... Aunque siempre quemo el arma sin darme cuenta... ¿Mato a los guardias? Primero no... No los voy a matar... Puede que sea mi vecino... Puede que sea la panadera de la esquina... No podría soportarlo... No podría vivir con ese peso... De saber que ya no voy a poder... Ir a comprar el pan a mi panadera de siempre porque... La he matado... Y luego como son siempre negocios familiares todo eso... Como le veo a... La hija... O a la familia... Porque no voy a cambiar de panadería porque me pilla cerca... Como podré decirles... Es que he matado a vuestra pan... A vuestra madre... O... O tía... O familiar... Porque estaba dentro de un robot que me estaba pegando... En lugar de poderle pegar al jefe... Y ya está... Están fallando como escopetas de feria los monos... Me da igual... ¡Ey! Poderes triples de estos... Vamos a hacer una cura en grupo porque... ¿Por qué no hacer una cura en grupo? Y todo el mundo está hablando a la vez y me parece estupendo... Y desprotejo y tiro al suelo... ¡Ey! ¿Qué te parece? Estamos fresquísimos... Y del tiempo... Tanto que voy a recuperar el... En cooldown... Los monos lo hacen en masa... Fue el peinerjefe... El peinerjefe importante... Y pensar... Que... Un Morgan Freeman se quiere suicidar para matar al tío... Para derrotar al tío genérico... Morgan Freeman... ¿Cuánto has cambiado? Ya no te dan papeles importantes como te daban antes... Has bajado mucho el status... Ya no tienes el mismo caché que tenías antes... Como se nota... Te suicidas por cualquiera de estas alturas... ¡Ey! El típico golpe injusto... De malo de juegos clásicos... No vale... Eso ha sido... Totalmente de la nada... Y los monos estos me están preguntando... ¿Estás bien? ¿Quieres levantar? ¿Te necesitas ayuda? Y yo sí... ¡Muchas gracias! Estoy stuneado mi día ahora... Y ahora nos curamos todos y como... No hemos hecho nada... ¿Ves? ¡Opción pacífica! Los monos han sobrevivido... Esa no es la monado... Está cheta pero no es la monado... Estoy mejor de todos ustedes... ¡Eres el que terminó! ¡Eres! ¡Para! Espada contra el rayo láser... Espada... ¡Oh! Que haga lo típico de... Cortar el rayo láser... ¡Sulk! 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 ¿Has olvidado todo lo que ha hecho? ¿Dónde está tu instinto killer? ¡Ahora es el tiempo! ¡Lo odio, Dunban! ¡Para lo que hizo a Fiora y al Emperor! ¡Sulk! 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 ¡No me jodas! ¡Para! ¡Mekon! No son como los otros... ¡Son gente! ¡Como nosotros! ¿Estás realmente dispuesta a matar a otro Homs? ¡Sí! A veces necesitas mascar... ¡Ahora si es Fiora! ¿Qué tal? Pues ahora.... Cuando arrancamos... ¡I pensé que destruir todo Mekon! ¡Ese es mi objetivo! Pero ahora... ¡Siversito es como los protagonistas! ¡No voy a morir! ¡Para nadie le importa a Mooncat! ¡No hay para saber por qué! ¿Qué es la razón a por todo esto? Pero Pionist y Mekonist tienen que seguir luchar. ¡Tengo que encontrar por 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 qué! ¡Porque sois distintos! Es el racismo intrínseco de los juegos de Nintendo. Son distintos, tienen que morir. Ah, vale. Digo, si matan a a Dumbar me cagaría en la puta por culpa de Zul. ¡No! Sí, pero... Me voy a pegar con los muñones. Ah, venga ya, deja de morir. Deja que pase, no es culpa tuya. No es culpa mía. Ahí no lo has arreglado. Da igual, seguro que no está muerto. Si aquí no muere nadie, nunca. ¡No está muerto! Sigue sin estar muerto. No hay pruebas. Tal vez no esté muerto. Seguro que tampoco está muerto. Aquí no se muere nadie. Si al final del juego aparecerán los padres de Zul. Que era toda una broma que estábamos planeando durante toda tu vida. Sin padres. En realidad no estábamos muertos tampoco. O alguna tontería. Eh, mira, currera de vila. A ver qué trama. Nada bueno como siempre, pero vamos. Al final saldrán los padres. ¡Sorpresa! Porque no pudiera salvar su majestad. Eso fue dentro del margen de la muerte. No fue su culpa de la suerte. Hmm. Así, ¿sabes con el chico? ¿Has encontrado algo? Sí, sí. Es lo más fascinante, esta espía. El flujo verde alters y destruye la estructura de la Aether, que es el bloco de la vida de Bionis. Es parece que ha sido creado de la Aether energía drawn de la sangre de la Bionis. ¿Puedo eso explicar el Aether flowing through Sword Valley? No creo que es la única razón. Pero es demasiado tarde para obtener conclusiones. ¿Hay una contra-measura? Crear antibióticos es una simple manera. Nos vamos a estar listos. Eso es buena noticia. ¿Por qué tuviste que incluirlo? ¿Vas sabes cómo me disgustan? ¿Tienes que me disgustan? Deberíamos respetar a nuestros abuelos. Dixon ha conocido a él mucho más que nosotros. ¿Tienes que se ha conocido? Me encanta el eco que había en la escena anterior sin motivo aparente. Aparentemente es razonable que el audio sea una mierda. Me voy a alejar 20 metros y voy a empezar a hablar. Para hacer los vídeos. ¿Entonces esto es la mitad del juego más o menos? Ahora tenemos que luchar contra el faraón este, dorado o lo que sea. Robótico. No puede estar muerto, como se llame. Era demasiado importante y demasiado como se llame. Mooncar, como se llame. Ha perdido el juicio otra vez. La medicación. ¿Tienes que veras algo? ¿No? ¿Tienes que veras algo? Bien, fue la silva Mekon. Fiora, definitivamente está dentro de la fortaleza. Bien, al menos sabemos lo que esperamos. Entonces, Fiora está dentro. No puedo dejar la fisión de verdad. Tengo que salvarla. Parece el final, pero a la vez no parece el final. Porque... No, faltan demasiadas cosas por saber. Y... no sé qué iba a decir, pero bueno. Los vídeos han sido bastante absurdos, la mayoría. Vale, porque me ponen para acá y tengo que ir para allá. La flecha me miente. Pero da igual, seguro que como se llame no está muerto. Al final... o sea, se ha caído del Bionis o del Mekonis. ¡Puede volar! A lo mejor está ligeramente defectuoso porque le han jodido el chasis, pero puede volar. ¿Por qué me señala eso para allá? Bueno, voy a seguir el camino lógico y normal y ya está. Y... seguro que no está muerto. Aquí no muere nadie nunca. Da igual lo que pase. Es como un culebrón. Aquí no acaba muriendo nadie de verdad. Por si tiene que volver a la nueva temporada después... Joder, que corta rollos. Queda demasiado... Queda demasiado... Para alguna otra cosa importante o sería un buen momento para cortar ahora. O sea, voy a tener que seguir dando vueltas como un inútil... O esta visión que acaba de tener Sulk va a ocurrir... Ya mismo. ¿Eh? Lo digo porque sería un buen momento para cortar ahora mismo. Porque... Definitivamente ha no muerto mucha gente. Y a lo mejor... No sé si deberíamos continuar o no continuar. ¿Va a pasar algún evento importante dentro de poco? Esta... Esta visión que ha tenido de lo del robot Fiora y todo esto... ¿Aún queda para ello? Tenía pinta de tal y como están acelerando las cosas ahora que sería más inmediato. ¿Aún queda bastante para el siguiente evento así importante? O sea, para terminar la zona esta de la espada... Por lo menos entra en la espada o lo que sea. Vale. Para eso no creo que pueda quedar mucho. O sea... ¿Cómo más grande pueden hacer esta zona? No lo sé. No lo sé. No lo sé. La historia está bastante desarrollada. Ahora... Quedan por resolver... Yo creo... Seguro que vamos por el 50% del juego solo. O sea... Ya no creo que me vayan a presentar mucho más dilema. Todos los dilemas están presentados ya. Quedan las resoluciones de los dilemas. No sé. Se tendrán que inventar nuevas cosas. Pero bueno, todo puede ser. Los RPGs siempre pueden alargarlo hasta el infinito. Pues de repente este no era el malo. Había otro malo más malo todavía y esto es una fortaleza en la luna. Y para llegar a la luna tienes que pasar por 20 sitios antes. Porque somos unos cabrones y esto no se termina nunca. Los RPGs pueden alargarse hasta el infinito. Siempre puede haber un malo más malo y más cabrón que el malo malo y cabrón que has matado. ¿No has resuelto nada? No, sé que no he resuelto nada pero me han planteado ya dilemas. Que estamos supuestamente trabajando para resolver. Estamos cambiando de robot y vamos a saltar su fortaleza y le vamos a hacer como la estrella de la muerte. Vamos a tirar una granada en algún agujero en alguna parte. Y eso hará que explote todo. El meconic probablemente. Solo tenemos que llegar. Pero los eventos no veo como pueden de repente cambiar ahora mismo. Sabemos que ahora hay un malo más malo ya que el como se llame que acabamos de matar entre comillas. Sigo pensando que no está muerto. Aquí no muere nadie. La primera vez me funcionó lo de pensar que no estaba muerta quien está no muerta. O sea que yo digo que tampoco está muerto cara metálica o como se llame. Medias estelares. Estoy ligeramente interesado no te voy a mentir. Aunque siempre podemos probarlas a él. Fantástico pantalones ajustados pero de un color que pega más. Pues ya está. Pantalones ajustados hasta la muerte. Y continuaré. Aunque la flecha me sigue indicando que me vaya a tomar por culo. Podría haber puesto puntos entre medio. ¿Por qué es esto tan grande? ¿Por qué puedo bajar aquí? ¿Qué utilidad tiene? Santísima madre de Dios. Voy a bajar aquí sin motivo aparente totalmente porque sí. Hay un material. Que seguro que será indispensable para terminar la reconstrucción del sitio este. Zanahoria sabrosa no es un material súper común. Voy a ir por arriba. No me apetece luchar contra el tío este otra vez. Aunque esté él solo. Baja. Mira. Vamos por abajo. Seguro que ahora me estoy perdiendo un montón de cosas útiles por ahí arriba pero... Es que no puedo estar en tres sitios a la vez. Hay tres niveles que recorrerse aquí. Es absurdo. Es muchísimo muy grande esto. No he usado la colección pedia. Da igual. Aquí no tienen rasca y ganas. Son robots. No utilizan eso del rasca y ganas. Ya los hay todos de una. Y ya está. Por zanahoria no va a ser. Pero no sé si hay algún giro de guiones que lo ponen tan pronto. Pero por ahora está siendo todo bastante previsible. No sé. Tienes que poner el título giro de guión absurdo que es totalmente sobre la marcha. Para que alguna persona en algún comité dijo... Tenemos que alargar el juego. ¿Qué metemos? Alienígenas de repente. Y ya está. Y así se soluciona todo. De repente meter alienígenas. Es una solución. Y así ya está. Y tener que invadirles o tener que defender o algo así. Unificamos el mundo y de repente vienen los alienígenas. Y nos invaden todo y tenemos que volver a las zonas anteriores otra vez. Y hacer el juego literalmente el doble de largo. Tener que recorrer el camino andado pero al revés. Y nada de transportarse. Y ya está. Es evidente que los elfos esos... Los voy a llamar elfos. O sea, no me voy a molestar en llamarles entidas o como se llamen. Todo el mundo sabe que son elfos. Son el estereotipo de elfo. Somos superiores. Nos creemos superiores a todo el mundo y somos los más mejores. Porque de nacimiento somos más guays. Y que le den por culo a los humanos. ¿Y qué coño es eso? Es una especie de vehículo. Eso no se puede romper. No es una cosa que matar, vale. Pero seguro que los elfos están en el ajo. Si no, por lo menos Cruela Debil... Sin duda. Se llama Cruela Debil. No sé si me han dicho su nombre nunca. Pero vamos, es Cruela Debil. Aunque no se llame Cruela Debil, se llama Cruela Debil. Misión sorpresa. La zona que rodea el repetidor ha sido tomada por fuerzas enemigas. Ese vital que lo utiliza su comandante vence a... Run over relámpago que se encuentra a los alrededores del repetidor. ¿Me podían ir dando las misiones así? Tú no eres como se llame, eh. Una lástima, pero bueno. Ya te mato, si eso no te preocupes. Estamos en ello. ¿Quieres usar el escudo? Madre mía, que sopas que es la tía. A veces por dos las curas. No me extraño que luego no las use ella por su cuenta. No me extraño que luego no las use ella por su cuenta. Si estuvieras aquí, ¿qué esperabas? Ok. ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Ahora es la hora de hacer esto! ¡Gracias! ¡F***! 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 Somos lo peor en general, malas personas y todo eso. Cetro de claridad. Esto tiene que ser para... Para la tía de la que estamos rajando de su raza. Solamente es medio elfa, o sea que tampoco es tan malo. Te podrían haber dado el cetro este especial super guay de invocar al gigante. Eso no ofendrían bien. Ronoboe es una de las arañas. Me dan por culo a las arañas. ¡Ey! ¡Tú! ¿Eres Ronoboe? ¡No! Me dan por culo. Fantástico. O sea que Ronoboe es la más grande y más cabrón. ¡Ey! Mira, eso es Mekonis. Y eso es... El asunto. De Mekonis. Fantástico. Vale. Vamos por... Espérate, ¿a dónde me está mandando la flecha ahora? Ah, tengo que pasar por ahí No veo por qué no No me imagino que puede salir mal ¿Dónde? Ignorarle Ya se cansará Déjale que se relaje, que tire unas cuantas balas O lo que quiera tirar Me tiro inmunidad y me voy El problema lo tiene él con el mundo Yo no le he hecho nada Que me den por el saco Aquí no hay nadie Misión de infiltración, disculpe Tendría que enfrentarme a toda esta gente Luego voy a empezar a sufrir otra vez de falta de nivel Pero es que... Solo quiero infiltrarme en vuestro edificio Sé que no estoy yendo porque tengo que ir Pero hay cosas que coger No puedo perder el tiempo luchando contra la gente Pero puedo perder todo el tiempo del mundo Cogiendo objetos inútiles ¿Dónde va a parar? Es que hay que ir por abajo Joder, qué lío Tantos robots que son y todo esto Está esto organizado malísimamente mal Mira todo el espacio desaprovechado por aquí Esto, madre mía Esa caída, los accesos están regular Vale que puedan volar Pero esto no está accesible bien